A partir del domingo próximo, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción iniciarán una agenda de actividades para celebrar un año más de la fundación del referido sindicato. Comenzaremos este domingo 9 con la realización de un culto que realizaremos aquí en este mismo local. A partir del culto, entonces, iniciaremos un intercambio sobre el origen y la historia de nuestro sindicato. Proseguiremos, entonces, con actividades culturales y recreativas.